Yo sigo en 39 años, para mí este año no vale. Yo no lo cuento. Yo el otro año voy a celebrar los 40. Porque tú lo prometiste con bombos y platillos. Sí, claro, yo este año no cuento. Y toda mi familia lo sabe, todos mis amigos lo saben. O sea, en la cédula puedo tener 40, pero yo, yo, en mi conciencia, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, no ha cumplido 40 años todavía. Yo cumplo un 30. ¿Qué cumple un 30? Yo cumplo el 26 silvestre y yo no quiero cumplir, o sea, ¿qué voy a hacer yo de cumpleaños aquí? ¿Y cuántos años? ¿Cuántos años? 29. Bueno, 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 todavía es válido, 29, pero yo creo que 40, que quería hacer un fiestón en la Guajira, figúrate. Yo quería hacer una fiesta en el Alta Guajira, donde las mujeres iban a ir disfrazadas con la manta guayú, los hombres con la guayabera guayú. No, yo comiendo frito. No, yo tenía un fiestón guajiro, iba a invitar casi 400 invitados. No, yo viajura. No. Yo importante. Yo.